Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo gente Y os tengo que informar de que ha habido nuevos rumores De el próximo o los próximos juegos del Playstation Play at Home, vale? Es decir, de lo que va siendo esta novedad Que ya sabéis que hizo Playstation el año pasado por el tema del COVID Y que este año está siendo otra vez con Play at Home Ya sabéis que este mes de marzo han dado Ratchet & Clank El juego de Playstation 4 Y se puede jugar y descargar totalmente gratis Sin necesidad del Playstation Plus Y te lo quedas para siempre durante este mes Vale? Tanto si tienes Playstation 4 como si tienes Playstation 5 Si tú vas ahora mismo a la Store, vas a la parte de Play at Home Y le das a descargar, lo añades a tu biblioteca Y lo tienes para siempre, sin necesidad del Plus Vale? Pues bien, hay que decir que se ha rumoreado 4 juegos Que podrían llegar el mes de abril Vale? Ya sabéis el próximo mes El mes que entra ahora, el mes siguiente En el Play at Home Ya sabéis que vamos a tener Y esto lo dijo Sony Esto si que es oficial lo que os voy a decir ahora Y es que Sony dijo Que íbamos a tener juegos en el Play at Home De acuerdo? Es apartado Hasta junio Es decir, hasta junio Cada mes vamos a tener mínimo un juego Habrá meses que haya 2 Incluso 3 O 4 Ya sabéis que el año pasado dieron 4 Dieron el Uncharted 1, el 2, el 3 Y otro juego más que no me acuerdo ahora mismo cual era Porque era un poquillo Meh Pues bien, se ha rumoreado estos 4 juegos Que os voy a decir ahora a continuación Y repito que es rumor No confirmación, eh Esto no es oficial Es simplemente un rumor Haré el video oficial Cuando Sony PlayStation Diga los juegos oficialmente O trae el video Típico de siempre ¿Vale? Bien Deciros Si se confirma alguno de estos 4 Yo lo flipo Aunque tengo todo ya Pero Sobre todo para la gente Porque va a disfrutar Juegaso Seguro ¿Vale? Así que atento Bien El primero que se ha rumoreado Sería God of War ¿Vale? El del año 2018 El de PlayStation 4 El de Ya sabéis El God of War nuevo Que salió hace poco El nórdico Ya sabéis ¿Vale? En el que Kratos Con Atreus Hacen tal y cual Van con el tema De los dioses nórdicos No quiero hacer spoilers Pero es ese ¿Vale? Ese se ha rumoreado Que podría llegar El próximo mes De abril ¿De acuerdo? Se ha rumoreado No confirmado Eh Cuidado También otro que se ha rumoreado Sería Uncharted 4 Se ha rumoreado Muy fuertemente Ya que también Ten en cuenta Que el año pasado Dieron La Trilogía Ya sabéis El 1 El 2 Y el 3 ¿Vale? Y se ha rumoreado Que llegaría también Uncharted 4 El próximo mes Es un juegazo La verdad Está muy bien Y la verdad Pues oye Yo digo Que para mí Uno de mis juegos Que más me ha gustado También Está muy bien Y pues oye Si lo llegan a meter Perfecto ¿No? Luego también se ha rumoreado Blue Bond ¿Vale? Blue Bond Un juego Soul De los mejores Mis favoritos Sin ninguna duda Es para mí El mejor Por encima De Demon's Soul Sekiro Incluso Sobre todo Por la estética Que tiene ¿No? Esa estética Gótica Creo que es Así en estilo Más gótico No sé Es que me Me atrae Me gusta muchísimo Lo que voy haciendo Blue Bond Entonces ya os digo Es mi soul favorito Y ese se ha rumoreado También ¿Vale? Ya sabéis que Blue Bond Lo dieron ya también En el Playstation Plus Hace muchísimo tiempo ya Lo dieron hace muchísimo Junto a Ratchet & Clank Así que Oye Casualidad Podría ser ¿Vale? Entonces ya os digo Está muy fuerte ese rumor Habrá que ver si es así Si se confirma Hemos triunfado Aunque yo ya lo tengo Pero bueno Para vosotros Ya os digo que habéis triunfado ¿No? Si os gusta los soul Este es uno de los Para mí Favoritos ¿No? Y por último Otro juegazo Increíble Que este si llega Vais a fliparlo Si no lo habéis tenido Yo lo tuve Lo pasamos en el canal Y lo platinamos Juegazo 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 Si es verdad que se ha olio Un poquito roto Pero un juegazo Se ha rumoreado Que podía llegar también Days Gone ¿Vale? Days Gone Un juego De zombies El cual pues Te cuenta una historia En el cual pues El personaje principal Se llama Deacon Y bueno No voy a contar mucho más Porque no quiero hacer spoilers Pero ya os digo Que es un juego de zombies El cual os va a encantar Si que es verdad Que hay alguna Que otra vez Que a lo mejor Si estáis jugando En Playstation 4 Os puede bajar los FPS Porque hay muchísimos zombies En pantalla Hasta 500 O 1000 zombies Creo Si no me equivoco Por ahí iba Así que os digo Es bastante traya Entonces Pues eso Se ha rumoreado Habrá que ver si sale Alguno de estos 4 Estaremos atentos al canal Gente como siempre Ya sabéis Activad la campanita Suscribiros Que es totalmente gratis Recuerdo Que Instant Gaming Está haciendo un sorteo Así que abajo en la descripción Os dejaré el link Id para allá Y participar Que es muy fácil Que queréis una tarjeta De Playstation Pues le dais ahí Ponéis Tarjeta de 50€ Vale O Plus para un año O el Now O en el caso de Xbox Lo mismo O en el caso de Nintendo Un juego para PC Podéis participar ¿Vale? Que lo tenéis El sorteo de este mes De Instant Gaming Un poquito más gente Muchísimas gracias Como siempre Un día más por ver el vídeo Esperemos que se confirme Algunos de estos juegos Que sean rumoreados Repito Y poco más Un saldito Y nos vemos en la próxima Adiós Vibri